Y si te digo que quiero morir Y si te digo que quiero morir No es pa' que lo viste, baby, no voy a sufrir Él me abarca y me dice, no te quiero herir Dispara de una vez que me quiero ir Tu coche es japonés, lo piso muy fuerte No tengo intereses, hace como cinco meses Baby, no te estreses, me fui pero vuelvo a veces Puta, yo te quiero a veces, pero Percocet, un muy percocet Cinco años en el pasaporte No lo sé, dónde estoy, no lo sé Mucho aeropuerto, mucho desorden Y es que la vida te dice, para Pero lo que está pa' ti, nadie lo para Y es que el sufrimiento no se para Pero un motor sí que no se para Me llama y me dice, mala No importa si tu novio dispara Cuando la vida te dice, para De mi código no me separa Ey, se resta crack en héroe Ey, te eras un cerdito como babe Oh, oh, ey, ey, ey Con mi baby en la tienda, babe Ey, en Harajuku como Kanye, güey En Dojo Barber, cortecito fresh Ey, y no le digas que las cuentas son fáciles No le robáis ni el cariño a vuestras madres Tú no estás en el tren, no estás ni al fin de mes Tú ahora soy un emo en el Tokio T Ey, un par de tuercas y me pongo bien Y no ven ni a mi familia pa' que quiero fren Ey, Percocet, un muy percocet Cincuenta sellos, no hay pasaporte No lo sé, dónde estoy, no lo sé Mucho aeropuerto, mucho desorden Y es que la vida te dice, para Pero que te apatina y no para Y es que el sufrimiento no se para Pero un brazo sí no se para Me llama y me dice, mala No importa si tu novio dispara Cuando la vida te dice, para De mi código no me separa Y es que la vida te dice, para Pero que te apatina y nadie lo para Y es que el sufrimiento no se para Pero un brazo sí que no se para